¿Por qué no quieres? Para que no lo despiertes casándote ya conmigo ¿Qué si por qué no quieres? Los besos que yo te he dado quedaron ya en el olvido Qué lindo que hubiera sido que te casaras conmigo ¿Qué si por qué no quieres? Si tú me quisieras tanto como yo te estoy queriendo Seguro que aceptarías lo que te estoy ofreciendo ¿Qué si por qué no quieres? ¿Qué si por qué no quieres? ¿Qué si por qué no quieres? Los besos que yo te he dado quedaron ya en el olvido Ay, qué lindo que hubiera sido que te casaras conmigo ¿Qué si por qué no quieres? ¿Por qué?